Bueno, yo creo que los detalles de la descripción están bastante claros, ¿no compañero? Sí, que te vas a marcar un NF Alguno se lo tiene que hacer porque si no, no podemos hacer honor Yo te digo una cosa, yo, si llego segundo, no entro a la meta ¿Cómo? Es decir, imagínate que tú vas primero todo el rato, pim pam, vamos superigualados ahí en la final Y yo voy segundo, no entro a la meta, me casco un NF por ir último Yo no te quiero decir nada, pero creo que te la juegas bastante No, no, yo voy a hacer, hacerle caso a la descripción, es que aquí tiene que haber un NF Sí o sí, pero si eso es empujón, ¿eh compañero? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué ha pasado? ¿Que aquí no es que te abro y vos? ¡Madre! Increíble, no sé por qué será, si es que es muy difícil o algo, porque a este hombre le gusta Un poquito que nos hemos dado Es que estamos hoy muy cariñosos, ¿eh? Bueno, ahí te ha pasado, ¿eh? Que lo he dicho porque nos hemos dado un poquito También, la verdad, madre mía Venga, estás pasando el punto con el otro Sí, igual que tú, aquí si uno se lo salta el otro también Vale, vale, tiene que... Joder, pero siempre vas delante mía, ¿eh? Esto lo mola, ¿eh? No, 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 pero tranquilo, mira para liberar lo que hay Pero, pero, ¿qué es esto? Pues eso me gustaría, me saber Ah, por eso lo de NF Sí, yo creo que alguno se va... Hay que hacer la curva, ¿no? ¡No, sigue recto! Yo me he caído, tío Me he caído NF, NF Hombre, espero que tengas mala suerte Y te quedas ahí un ratillo trancado en la espiral Nada, nada, mentira Zoco, por favor, compañero ¿Quién estás? Vale, vale, entró de milagro No, no, no A ver, la he cagado y rebotado, pero he entrado Es la suerte Ah, qué brinconcete, ¿eh? Sí, 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 sí Pero, este punto no me hace gracia aquí ¿No? No, 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 no No me hace gracia que está ahí tan en la esquinita Y ahora otro para la izquierda Madre mía Uy, 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 uy Esto lo veo complicado, ¿eh? A ver, yo lo más difícil que estoy viendo así Es la espiral esa, ¿no? Sí, sí, sí De momento, bueno, vale O sea, de momento NF Bueno, como, como, como que Yo qué sé, ¿sabes? Pero Alguno debería de quedar así muy trancado No, de momento va bien De momento va bien Sí, sí, sí Esto de momento es normalito Esto es verdad De hecho, es que me da miedo Es que A ver, tío, ¿dónde estás? Estoy No, no me sacan mucho, ¿no? Eh... Te saco, te saco 15 segundos Uy, 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 uy Qué patasco, qué patasco Casi que exploto No he llegado, tío No he llegado No he llegado a ordenar Vale Vale, bien, bien, bien Además, me da miedo jugar contigo esta carrera ¿Sabes por qué? ¿Por qué? A ver, sopréteme Porque hace un tiempo jugamos Una carrera también, los dos Que tenía muchas espirales Con suscriptores Y al final te lo acabas Estás pasando tú más rápido O sea que igual en esta Pasa lo mismo Alguna vez pasa lo mismo Y otra vez no A ver Digo yo la cosa Cuando sales de este tubo ¡Hostias! ¿Qué dices? Sí Sí Cuando sales de este tubo ¿Ya suelen ser espirales o no? Pero, como te has callado, brilón ¿Cómo te has callado? Es que justamente Pero... Ah, vale, vale, vale Ya entiendo Ya entiendo cómo es esto Vale, vale, vale Yo pensaba que ya empezaban aquí las espirales Pero no, no, no Para nada Vale ¿Por dónde hay que cogerlo? ¿Por arriba o por abajo? A ver, espérate Ah, vale, por aquí No Oh, no No, lo salvo, lo salvo No, no Madre mía Lo salva, lo salva No, no, me tiene No, no, no Lo has salvado, lo has salvado Lo he salvado, lo he salvado Me he quedado aquí Me he quedado aquí Vale, vale He llegado, he llegado Bien, 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 bien Vale, ese punto me ha gustado, ¿eh? Ese punto Ha estado chulo A ver, a ver, a ver Menos mal que no hay C4 Porque si no estoy viendo que hubieras caído aquí C4 para mi cara, ¿eh? O al contrario Hasta luego, brilón Vale, vale Estamos C... Ostras Pero... Pero... ¿Las espirales no iban para arriba? ¿O es que hay más? Eh... No, no Es que tiene que haber un puñado, ¿sabes? O sea... Ostras Bueno, pues... Vale ¡Uh, chaval! Me he salvado por los pelos Espérate, espérate que yo... ¡No! Vale ¿Has visto mi caída? Eh... No He rozado la explosión Eh... ¿Esto para dónde es? No lo sé, a ver Yo estoy muy... Oye... Eh... 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 ¿Por aquí? Por aquí, no Tiene... No No Oh Me ha aparecido un punto Sí, sí, sí Abel aquí, Abel aquí Ahí va Que me voy para otro lado Vale, joder Entonces... ¿Y ahora aquí? Ah, vale Aquí tenemos que volver Oye, esto lo ha puesto Lo voy yo primero Coño Además, es que ha sido así, eh Ha sido así Qué vamos Eh... ¿Qué es lo que te digo? Eso le ha puesto un poco de risas, eh Sí, sí Un poco tron Sí Ahí estamos Vale, ahora sí que sí empieza la fiesta La fiesta... Eh... ¿O no? Eh... No... Y... Pero... Eh... Eh... El punto está aquí arriba Mira, a ver O... ¿A dónde? No lo veo Oh Y... Como... Oye, tío Eh... Vale, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Hay que hacer lo contrario ¿Qué? O sea, nos está troleando aquí un poquito el creador, ¿no? La madre Dime, dime Pues que casi me ahogo Sí, sí, no Ya he visto que esto Eh... Esto... ¿Esto ponía trolo o algo así? No, no, no ponía nada Y eso es lo que me extraña Es que lo único que ponía era NF Pero... Me atasco Me atasco a la bobina aquí de encendido, eh Nos está aquí este hombre troleando un poquito No, no llego No fastidies que no llego otra vez, tío No, 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 no Lo arreglo Vale, yo ahora lo he arreglado Vale, vale, vale Vale, creo que... Ola, ola, ola Que salvada, chaval Que salvada, vale, vale Eh... Si era como pensábamos nosotros, a ver Tienes que subir, pimpa Y luego llegas Y ahora digo yo Por favor, lo estamos deseando Queremos hacer las espirales A ver, a ver, a ver Increíble Yo creo que tiene que ser por aquí A ver Madre mía, me está haciendo derrape por todos lados Pues a ver No te digo nada y te lo digo todo, eh Pero cagarla tan pronto Me casco en F, eh Lo estoy viendo Espera, esperate, esperate ¿Sabes qué pasa que te vas a caer? Hombre, eso seguro ¿Qué vas a decir? ¿Cómo? Pues sí, comiendo Eso sin dudarlo Vale Eh... No Pero venga ya, tío Pero esto no me puede pasar Macho maldición de ojos, eh, Zoco Zoco, tío, estate quieto, eh No La mano izquierda quieta Las espirales tienen lo suyo, eh También te lo digo Que estás con el vuducen ese Estoy con el vuducen, eh Con el muñeco Joder, qué hostia me he dado, ¿no? Joder, es que le estoy pinchando aquí con las agujas y todo A ver Vamos Vale O sea, esto es fin de ti ¡No! Me sale Ponte, ponte nervioso Porque cuando llegas aquí No me lo puedo creer Dime que caigo en la plataforma A ver, me acabo de pasar lo de la espiral Vale, caigo, caigo Menos mal Oye, tío O sea, me sacas un trozo ya que te cagas Sí Es que yo siempre me gusta hacer o no a la descripción Si dice T20, T20 Si dice NF, NF Ya sea mío o tuyo, pero ¡No! ¿Otra vez que me caigo? Y no es GTA, tío Iba a sacar paracaídas El puto paracaídas Es el hombre paracaídas, tío Es que si queréis la que se apaña antes de entrar Sí, sí, sí Es como religión mía Sí ¿Sabes? O sea, siempre me monto el helicóptero para tener paracaídas Tavales, siempre, eh Dice Digo, a ver, que te he invitado ya No, no, espérate que me estoy subiendo en el helicóptero Sí, sí Es que es normal O sea, eso te puede salvar la vida Hombre En muchas ocasiones Pues ya, chaval Imagínate ahí en un parkour Pimpán, te tiras Y llegas al punto La verdad es que sí Vale Esto es un poco jodión, eh Sí Además, yo estoy en una de las espirales Y estas no me gustan nada Y no se me dan muy bien Que son espiral Wallraith, ¿sabes? ¡No! Pero, tío Esto es troll de cojones Coño Me he caído al final En la azul A la derecha No me puedo creer Que esté yendo por delante tuya, tío ¿Siempre has oído cagar yo mucho por aquí? Escucha Que le he cagado Pero, pero Cagado, cagado, eh En el tubo, ¿verdad? ¿Qué tubo? ¿Ni qué tubo? Que yo no he visto ningún tubo todavía No, no En el tubo de vuelta Es decir Ese que teníamos que volver Pero qué vuelta, hijo mío Que yo estoy aquí haciendo espirales Pero, pero a ver, tío Vuelve ya aquí Vuelve aquí ¿Que a dónde quieres que vuelva? Que lo estás haciendo mal Que por ahí no es Que dices Calla, anda Callate Dale, 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 dale Deja de trollearme, por favor, eh Venga, vale No te trolleo Yo subo Yo estoy subiendo a espiral Eso es lo único que te puedo decir Y esto se me da regular Madre mía, por favor Dos años que me he tirado para esto Si es que me merezco el NF Si, te lo mereces, la verdad Vale, espero que ahora que has llegado Ya me lo pase yo, eh Vale, me lo paso ¿La has cagado mucho o qué? Eh, la he cagado por lo menos Tres, cuatro veces Y que me he caído ahí Pues lo mismo que yo Es que eso se me da en regular Pero todavía no quiero hablar muy alto Porque todavía no he pillado el punto Ostras, que bien Que no le he pillado el punto A ver ¿Qué dices? Eh, sí, sí Dime el secreto ¿Qué pasa? Nada, que me he caído Pero, pero ¿Por algo en especial o...? Ah, no, no Yo, que me he caído Yo qué sé ¿Voy que hacer algo en especial? ¿O cómo va esto? No, no, no Yo, yo Simplemente iba en un tubo Yo iba en un tubo Y me he salido Porque lo he hecho mal Porque no me he metido bien Pero ya está No, no No tiene nada de complicado Lo que pasa es que yo Hago las cosas complicadas Vale, me parece que soy segundo Eh, sí Pero es por distancia Eso Y no Me he caído otra vez De la espiral Joder A ver A ver Que esto Esto me huele raro, eh ¿Sí? O sea Esto me huele que me estás tongando Algo te ha pasado ¿Sabes? Algo te ha pasado Y me quieres hacer todo el trolazo No, que no Todo el trolazo Míralo Que cabrón ¿Te has caído? Me he caído, tío Vale, bien Pero, tío ¿Por qué no me dices por arriba? Porque, tío Yo la he cagado Tiene que cagarle a él también Tranquilo Si estoy aquí Y no me lo paso Es que no sé por qué Se me dan tan mal Estas cosas, tío Se me dan súper mal Pero, en realidad No sé cómo pillar bien Ese tubo Si se le ha pasado, ¿verdad? Es que me lo estoy imaginando No sé por qué No se ha quejado tanto Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya Qué berriz Es por arriba Es por arriba Ya Es que, además, ¿sabes? Cuando te has cogido Te has caído Digo algo raro Tiene que haber Ya, es que Cuando he subido Lo he visto Digo, amigo También te Pero, te digo una cosa Está muy finita, ¿eh? No, no Que tienes que entrar Por el busquero, ¿eh? ¡FOLO! Venga, ya Hostia Tienes que empezar desde arriba Sí, un poquito Sí Vale, vale Yo sí he caído bien Yo sí he caído bien Vale, compañerito Primera vuelta Pero que te la has pasado ya lo otro Claro, claro, yo estoy aquí abajo Una pregunta, vale Estás flipando, eh Estoy flipando, sí, porque pensaba No, 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 otra vez no Bueno, explota, explota el coche A ver si vuelve Explota, explota Me está haciendo de sufrir, voy a explotar sin darme cuenta Yo creo que no, eh Qué suerte he tenido, chaval ¿Te has librado? Se te ha frenado ahí mucho, ¿no? Sí Vale, 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 o sea, es que si llegas a explotar Ya sé que es verdad que, madre mía No, no, o sea, es que de todas maneras estoy teniendo muy mala suerte, eh También es verdad, eh Vale, ahora me tengo que Me tengo que emplear a fondo porque si no, no hay NF Y me cago en todo Vamos, zoquito, yo confío en ti Yo confío en ti, vamos Eso está bien, confiar en uno mismo siempre es bueno Sí, 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 siempre, siempre Si no confías en ti, malo, eh Sí, muy malo Ahí estamos, ahí estamos Dando consejos Vale, de momento lo llevo todo bien A ver si ahora Ahora realmente deberíamos de hacer la vuelta muchísimo más rápido, ¿sabes? Porque ya sabiendo todos los fallos Y todos los trolleytos Sí, pero aún así ya sabes que esto es muy troll, eh Eso es verdad Y yo estoy viendo que la voy a volver a cagar En el sitio ese donde tienes que entrar Uy, eso es que está muy fino Vale, bien Está molto fano ¡Molto finioti! ¡Ay, zoquiti! ¡Ay, zoquiti! ¡Ay, zoquiti! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué te pone primero? Ah, bueno, no No, solo está primero Distancia, distancia, vale Uf, estoy llegando ya a esto de ida y vuelta Estoy yendo muy rápido esta vez Bien, bien, bien ¡24 segundos te saco a él! Eh, qué bien, ¿no? Sí, pero bueno ¡Míralo por el lado bueno! De momento no hay NF No hay ningún lado bueno ¿Voy segundo? Eso no es bueno, zoco No, no, zoco no Vamos Vale, pues Pero es imposible No creo que me saques tanto Eh, no, en verdad no creo Yo creo que hay más distancia y todo ese rollo, ¿sabes? Sí, sí, sí A ver, ahora que voy a pillar este punto Te digo cuánto me pone Me pone 22 Bueno, va recortando Eso está bien Vale, y ahora no tengo que cagarla Aquí creo que no era nada raro, ¿no? A ver No lo sé, tío ¿Tú dónde estás? Pues aquí sufriendo ¡Buff! Entonces está bien ¡No! Que se me vuelva a cruzar otra vez ¡No, no, no explotes! ¡Buff! He tenido mucha coña, te lo digo Si explotas ya sí que es verdad que te elita, ¿eh? Bueno, ahora me sacas un poquito más, ¿eh? ¿Por qué la has cagado? ¡Eh! No Vale Pero ya me sacas más Sí, 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 sí Yo en el momento que me pase la espiral Dependiendo de dónde estés Ya te digo yo Si puede haberlo o no ¡Uy! Vale O sea, si estás aquí a mi lado Bueno, bueno, bueno No te entusiasmes ¿Qué dices? Que me salta el punto ¿En serio? ¡Ah! Vale A mí me ha pasado igual Lo que pasa es que me he mirado Y he visto que estaba muy cerquita Y digo No, no, este punto está atrás ¡Qué brimonaco, tío! ¡Qué brimonaco! Sí A mí también me ha faltado un poquito Vale Pues ya te podía haber pasado, ¿eh? Sí, es verdad Pero bueno Esto es que lo estoy Es que estoy dando hoy todo de mí para un NF Ya, 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 ya te veo, ¿eh? Ya te veo Ya te veo Que no perdonas, macho No, no, hoy no Es que no sé Me he venido arriba con la descripción, tío Vale Tiviotero está primero Momentáneamente ¡Momentáneamente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uah! ¡Uah! ¡Y! Vale, esto ya no debería ser Si tío contrario, ¿me dices? ¿Qué dices? Sí, sí, sí No la está recagando, ¿no? ¡Ostras, a ver! Mira, mira, viene a ver dónde está el... Oye, no la está recagando, ¿no? Tío Eh, después de... Sería muy vergonzoso para mí, ¿eh? Sería, sería Después de hacer el looping, simplemente eso Te metes en el tubo y fuera Ya está, ¿no? Sí, sí, sí No había más puntos, vamos Que yo recuerdo Vale, y ahora llega la espiral Ya empiezo con la espiral Vale, 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 vale Vamos Vale, esto antes me lo he pasado a la primera Espero que esta vez no sea tan parga el de no pasármelo a la primera Ay, estoy sufriendo un poco, ¿eh? ¡No! La he cagado, la he cagado Sí, la he cagado, joder Todo lo que te se acaba ya para nada Mira, ahora ya está aquí ¡No! ¡Madre mía! Pero, va a ver, esto la que he liado No, porque no está... He liado una para el punto que te cagas Joder Vamos Vale, vale, vale Necesito concentrarme aquí Vamos, al máximo Concéntrate que como la cages Me verás Sí Y por delante te veré Que eso sí Que no me... La cago yo ahora y la brinco que te cagas No espero que sí Yo le he cagado una vez Ya te digo En las espirales me he caído una vez A ver si no me cayese más veces Vale Vale, aquí ya no debería de cagarla Esto ya era fácil, creo Vale Vale Creo que lo tengo Si caigo en la plataforma Vale, lo tengo, lo tengo Ya estoy en la segunda espiral Y tú no te caerás, ¿no? No lo sé Todo puede ser en esta vida Ya lo sabes La madre que lo parió Aveliño Ay, ay, ay Y se nos pasa ¿Qué te has esperado o qué? Estaba mirando a ver si te lo pasabas No te preocupes, primón No me des 3-1 Que no te lo voy a dar yo No, no, no En verdad ha sido un segundillo Lo que pasa es que ya te estaba viendo Que estabas al final Y digo A ver si se cae justo aquí Pero no Sería la leche, imagínate Sería, sería la leche La leche La leche Todo depende de esta espiral, tío Todo depende de esta Porque ya simplemente es hacer esto Y ya tenemos el punto de ahí abajo Sí Si no explotas Como explotaba yo antes también Eso sería buena ¿Cómo va? ¿Lo llevas a la primera todavía? De momento Por favor, voy rápido, eh O sea Voy jugándomela Eres un juego Así me gusta Vale Ahora solamente tengo que hacerlo bien esto Por favor, Zoco Por favor Y no entro bien Me cago en su prima Vámonos, vámonos Y se lo pasa Dime que se... Sí Pero que dices, tío ¿Tienes que empezar desde abajo? Creo que sí Porque han cambiado el punto Míralo Ha cambiado el punto de sitio Hostia, hostia ¿Sabes? En la segunda vuelta Tú has visto que la plataforma arriba Sí Había un punto Y esta vez no la había Yo también me he salido, eh De hecho Porque me he chocado con el borde Si no... Ostras Vale, vale Tengo el tiempo justo para llegar Pimpa Hacerlo todo perfecto Meterme en la meta Y... Y NF Eso parece, ¿no? Todas las cartas las tienes tú ahí Si me pone que solo te saco 10 segundos, Abel Tiene que estar mal, ¿verdad? Sí Está mal, está mal Vale, chicos Haremos honor A la descripción No lo sé, no lo sé Sí, 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 sí Hombre, no me da tiempo ya ¿Seguro? Sí, no me da tiempo En teoría no No debería Vale, vale, vale Creo que sí, creo que sí Es que... Hola, flipa No, no, no A mí lo que me ha pasado, tío Que sí que he entrado por aquí Pero me he chocado con el... Con el bordecito Si no... Nada, 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 nada Me cago en todo lo cagable Oye He de decir que en esta carrera Me he pasado de largo, tío Me he pasado de largo Ya Y la has tenido Si no hubieras pasado de largo Hubieras entrado en la meta, eh Sí, 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 sí Flipa Bueno, y... Posiblemente te podría haber ganado También En el tubo Hubieras pillado el... El este El rebufo y seguro Sí Uf, pero muy bien, muy bien Oye, hoy estoy contento Porque mira No ya por hacerte el NF Que también Pero... Por cumplir la descripción